¡Ahhh! ¡Ahhh! Dice que es tu nombre. La niña de ella, la chiquita, la chiquita... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vienes a buscar a Jocelyn! ¡¿Cómo?! ¡Ahhh! 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 ¡Oye nada mas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yada un patito, come tu cátche! ¡Vuelta, vuelta! ¿Eh? ¡Está comiendo tu cátche! ¡Sí! ¡Tiene un patito, mamá! ¡Tiene un patito, mamá! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Hola, mamá! ¡Mi niño hermoso, ven! ¡Si! ya los metieron vos, no? no fue, no? por fuera? ah, no, si fue no fue, no fue? ah ay, con esas botas van a hacer polvo lo quiere alguien, creo que a mi le huye el pasado oye, hay tus lentillos aquí desde la América no, lo vas a juzgar vengan por aquí ahora ya andas bien lo arreglamos y ya va a agarrar al perro ay, que no? si no, ven, ya los dejas a mi si no, no la hagas no, no la hagas no la hagas no, no, dejas a mi no, dejas a mi Es muy blanco, es muy blanco, es muy blanco abajo del pecho. Bájala ahí a la yenguita que le tomen la fosa. Acá.